de la noticiería ciudadana. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes, como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se enganchan a través de la señal de tele ciudadana, canales cuarenta y ocho y cuarenta y nueve a nivel nacional. Igualmente mandamos un saludo a todas las personas que nos miran a través de triple doble B punto el ciudadano punto G o B punto S y a través de nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. El presidente de la república Lenín Moreno se despidió del exmandatario Rafael Correa. Cuarenta y tres policías en servicio pasivo recibieron la condecoración Cruz del Cincuentenario. Campaña para cuidar bosques y evitar los incendios forestales es impulsada por el gobierno nacional. Y en lo internacional, fuerzas iraquíes liberan a Mosul del grupo Estado Islámico. Y esta mañana el presidente de la república Lenín Moreno realizó el habitual cambio de guardia en el palacio presidencial. El acto cívico contó con una multitudinaria asistencia de ciudadanos. Los detalles de esta noticia le presentaremos más adelante. Ahora le contamos que este martes 11 de julio en Puerto Viejo, provincia de Manaví, arranca el diálogo nacional social acuerdo por la comunicación liderado por la Secretaría Nacional de Comunicación que busca fortalecer la democracia en una forma transparente y accesible para todos. Esta iniciativa impulsada por el presidente de la república Lenín Moreno desarrollará consensos alrededor de una comunicación libre, incluyente y participativa, que fortalezcan los espacios de participación ciudadana e impulsen políticas que contribuyan en la construcción de un país más justo y solidario. Las mesas de trabajo se habilitarán en ocho ciudades del país y girarán en torno de estas áreas temáticas, garantías y derechos de la comunicación, regulación y control, publicidad y producción nacional. Las mesas operarán en Puerto Viejo, Tena, Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato, Iquito. Conforme un cronograma que terminará en agosto, el primer encuentro se realizará este martes 11 de julio de 2017. Será en Puerto Viejo, en la Universidad Técnica de Manaví. Veinte empresas ecuatorianas alcanzaron 15.7 millones de dólares en expectativas de negocios en la feria Summer Fancy Food Show. Con el apoyo de ProEcuador se promocionaron productos como quinoa, chocolate, mermelada, entre otros. La producción de Ecuador está siendo mundialmente reconocida por sus productos de calidad a través de la participación en ferias internacionales. En este proceso ha sido vital el acompañamiento de ProEcuador, institución que promueve la oferta de productos tradicionales y no tradicionales y fortalece la inserción estratégica en el comercio internacional. Para Andrés Mosquera, chef y representante de la empresa Family Food, el respaldo de ProEcuador es vital, pues sus productos están siendo posicionados a nivel internacional. Tenemos una galleta de quinoa con una mousse nitrogenada de maracuyá. Estamos promocionando más que platos típicos en el stand de ProEcuador. Criterio que es compartido por Cristina Camacho, representante de la empresa Mink Organic Dark Chocolate. Esta barra es de la maná, esta barra es de manaví, esta barra es de guayas y esta barra es de esmeraldas y esta es del tena. Cada cacao está con una particularidad de acuerdo a su clima, su ubicación y eso hace que la barra también tenga un sabor único. Estos emprendedores ecuatorianos participaron de la feria Summer Fancy Food Show en Nueva York, una de las más importantes en Norteamérica y donde 20 empresas ecuatorianas alcanzaron 15,7 millones de dólares en expectativas de negocio para los próximos 12 meses. La más importante de Norteamérica para productos de especialidad, es decir, aquellos que son de tipo gourmet, que tienen una diferenciación, un alto valor agregado. Hemos incluido nuevos productos a todos aquellos a base de quinoa, cereales, barras energéticas, que están muy relacionados con lo que el cliente estadounidense está buscando. Este tipo de eventos reúne exportadores de todos los países con compradores y potenciales distribuidores para la generación de nuevos contactos y negocios. Así lo resalta Vanessa Catán, representante de la empresa Incas Treasure. Producto 100% ecuatoriano y le invitamos a la linda comunidad ecuatoriana a visitarnos en nuestra página web o en nuestra página de Facebook buscándonos como Incas Treasure. Según datos del Banco Central del Ecuador, la industria de alimentos procesados representó el 3.5% del total de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el año 2016 y Estados Unidos fue su primer destino. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En una rueda de prensa, la Policía Nacional informó la apertura de 2.500 cupos para nuevos uniformados a nivel nacional. Estamos lanzando un nuevo proceso de reclutamiento para aspirantes a oficiales y policías de línea de la Policía Nacional. Este proceso de ingreso de aspirantes a la Policía Nacional es completamente gratuito. Este proceso consagra y materializa el principio constitucional que está en el artículo 28 de nuestra Constitución de la República, donde indica que la educación es gratuita y cómo no la educación de un servicio tan complejo y tan necesario para la sociedad como es el de formarse como un servidor policial. Las fechas en las que se van a poder ingresar los postulantes, que es del 17 al 23 de julio. Se les está dando un especial énfasis al incremento de la mujer, de las jóvenes mujeres, para que ingresen a la institución policial. Hay pruebas que tienen que realmente aprobar. Tenemos las pruebas físicas, las pruebas de confianza, las pruebas médicas, las pruebas de confianza, para que todos los aspirantes sepan a qué ingresan a la institución. Este proceso está enfocado para provincias como la del Guayas, provincia de Manaví, provincia de la Azuay, las provincias del oriente ecuatoriano. Nos urge fortalecer y completar los modelos de gestión en estas siete provincias que les he mencionado. Sin embargo, está abierto para todos los ecuatorianos. 43 policías en servicio pasivo recibieron la condecoración cruz del cincuentenario al cumplir cinco décadas de trayectoria en la institución. En el marco del Día del Policía en Servicio Pasivo celebrado este fin de semana, autoridades de gobierno y de la institución policial rindieron homenaje a 43 uniformados que han cumplido 50 años de servicio en dicha profesión. El general Diego Mejía, comandante de la Policía Nacional, agradeció el apoyo del gobierno y del Ministerio del Interior en el equipamiento de la institución y el mejoramiento del bienestar policial. Los miembros del servicio pasivo son parte importante para la institución policial. Nuestra cohesión nos permite convertir los sueños en realidades, las acciones en metas y por ende obtener resultados positivos para coadyuvar al desarrollo y progreso del Ecuador. Por su parte, el viceministro de seguridad interna Andrés de la Vega destacó la importancia de reconocer el trabajo que día a día realizan los uniformados en beneficio de la seguridad ciudadana. Si los servidores policiales son servidores por la vida, protegen el valor más preciado de nuestra sociedad, que es la vida y la integridad de todos los ciudadanos. No hay tarea más noble, no existe tarea más noble que proteger la vida y la integridad de las personas y eso son ustedes. El general en servicio pasivo Jorge Poveda, ex comandante de la Policía Nacional, agradeció por el reconocimiento realizado y señaló que los servidores pasivos son aquellos hombres que pasaron por la institución, pero siguen firmes y dispuestos a apoyar al gobierno para que se cumplan los objetivos planteados. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y como le comentamos al inicio, esta mañana el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó el habitual cambio de guardia en el Palacio de Gobierno. El acto cívico contó con una multitudinaria asistencia de ciudadanos. Cada lunes la Plaza Grande fue el escenario del tradicional cambio de guardia. Ciudadanos ecuatorianos y turistas disfrutaron de este acto cívico que contó con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, del vicepresidente Jorge Glass y de otras autoridades de Estado. Los granaderos de Tarqui entregaron la guardia del Palacio Presidencial y recordaron a los héroes de la patria y la altísima responsabilidad de proteger el Palacio de Gobierno y el presidente de la República. Los granaderos que lucharon y vencieron el 27 de febrero de 1829 en las llanuras del portete de Tarqui. El presidente Lenín Moreno aprovechó la ceremonia de cambio de guardia en Carondelet para enviar un saludo y buenos deseos al exmandatario Rafael Correa, quien este lunes viaja a Bélgica para radicarse allá con su familia. Quiero aprovechar este final del instante cívico para decir desde aquí, a nombre del pueblo ecuatoriano, Rafael, que tengas un buen viaje, que Dios te bendiga y que bendiga toda tu familia. Gracias a nombre del pueblo ecuatoriano por todos los logros de esta década, principalmente en beneficio de los más pobres y desprotegidos. La revolución continúa, la revolución sigue adelante. Por su parte, Rafael Correa también se despidió de sus seguidores en la red social Twitter. Llegó el día, patria querida. Debo partir. Dejamos un país transformado, pero aún en proceso. Lo sembrado es tanto y tan profundo que no debemos temer por lo efímero que se llevará el viento. Nada de lo mediocre y desleal permanecerá. El país ya conoció lo grande, lo correcto, lo bien hecho. El país tiene hoy memoria e inteligencia colectiva. Hasta la victoria siempre. Escribió el exmandatario y líder de la revolución ciudadana, Rafael Correa. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, de esta manera vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Le comentaremos sobre la campaña para cuidar bosques y evitar los incendios forestales. inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Aquí ofrecemos el aire puro, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua, que es el quichua. Le invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida. Vamos a cosechar el maíz, el frejo, las habas. El bordado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años. Es una tradición en Zuleta. Angochoa es la parroquia más antigua de Alcantón Ibarra. Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puede llegar internet. Tengo ocho años funcionando el internet. Nos da una facilidad tan importante y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes. Como negocio teníamos que ir a otro nivel. Necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba usar la tecnología. El internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar, para llegar a más gente. Y hoy Angochoa está en comunicación. Hemos podido seguir los estudios, igual para los negocios y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general. Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años. Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario. Nuestro negocio evolucionó, desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteo en Facebook. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que como parte de la inversión social que ejecuta el gobierno nacional a través de proyectos estratégicos como la refinería del Pacífico, cantones como Manta y Jaramijó ahora cuentan con agua potable. El acueducto multipropósito La Esperanza es parte de las obras preliminares de la refinería del Pacífico, cuyo propósito es dotar de agua a este megaproyecto durante las etapas de construcción y operación. Y a los cantones que integran su área de influencia como Manta, Montecristi y Jaramijó, sectores que han padecido de la falta de líquido vital por décadas. El total invertido en la construcción del acueducto asciende a más de 334 millones de dólares, cifra que para Bismarck Andrade, gerente de la refinería, evidencia el cumplimiento con las zonas de influencia. Y nosotros pues nos hemos comprometido como refinería del Pacífico entregar agua a los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó y contribuir de esa manera al buen vivir de toda la población. Durante la construcción del acueducto se generaron mil quinientos doce plazas de trabajo. De esta cantidad, el sesenta y cuatro por ciento de mano de obra era manavita. En Manta, la población recibe veinticinco mil metros cúbicos al día de agua cruda, debido a la capacidad de procesamiento con la que cuenta la planta potabilizadora Colorado. Este proceso nos explica César Delgado, director técnico de la empresa pública Aguas de Manta. Gracias al acueducto de refinería del Pacífico, la planta potabilizadora Colorado ha podido incrementar su producción de agua potable. Adicionalmente, trabajamos en un proyecto paralelo que se nomina planta mi primer lote, ubicada en una zona alta de la ciudad de Manta. Esta planta podrá ser realidad, ya que el acueducto de refinería del Pacífico cumple con las condiciones técnicas, tanto de presión y caudal, para garantizar el agua cruda en este punto y así poder potabilizar. En el caso de Jaramijó, se está construyendo su planta potabilizadora. La fecha estimada para la culminación de la obra es en noviembre de este año. Sin embargo, la ciudadanía, quienes recibirán siete mil doscientos metros cúbicos de agua al día, se encuentran con gran expectativa ante el bienestar que generará este proyecto. No tan solo yo me siento contento, se siente contento toda la ciudadanía de Jaramijó por esa acertada decisión de refinería del Pacífico de pactar con el municipio de Jaramijó para tener agua potable, ya que esto es vida, no tan solo para los jaramijenses, sino para los turistas que vengan a invertir en este hermoso cantón. Y me siento un ciudadano muy agradecido a través del cumplimiento de quienes hacen refinería del Pacífico por haber hecho una realidad, un sueño, que durante décadas ha estado estancado como es el agua. El caudal total operativo del acueducto multipropósito La Esperanza es de ciento cuarenta y cuatro mil metros cúbicos al día, hecho que fue posible gracias a la inversión social que ejecuta el gobierno nacional a través de los proyectos estratégicos como la refinería del Pacífico. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que este mes la ciudad de Guayaquil celebra cuatrocientos ochenta y dos años de fundación y para ello el Ministerio de Turismo organizó varias actividades que promocionarán los atractivos turísticos y la gastronomía del puerto principal. Resaltar las bondades turísticas y gastronómicas de Guayaquil es el principal objetivo de las diversas actividades que ha programado el Ministerio de Turismo para celebrar los cuatrocientos ochenta y dos años de fundación de la ciudad. La celebración se inicia con la activación del concurso denominado Guayaquil Turístico, el mismo que tiene como objetivo promocionar al puerto principal como destino. Para participar se deberá publicar en la red social Facebook un video con duración máxima de un minuto o una fotografía y mostrar un punto turístico de la ciudad. El concurso se cierra el diecisiete de julio y la publicación con más me gusta será la ganadora. El arte culinario también tendrá su espacio durante estas festividades con el concurso sabor guayaco mediante el cual se busca posicionar la gastronomía de la ciudad. Los participantes deben presentar su mejor receta para preparar comida típica de Guayaquil y subir una fotografía a Facebook de su plato preparado. El Ministerio de Turismo busca posicionar a Guayaquil como destino no solo de negocios sino también familiar. Además la ejecución de estas actividades se enmarcan en el pilar de gestión turística de promoción y en los ejes de incrementar el turismo interno y atraer más visitantes extranjeros al país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cuidar los bosques y evitar incendios forestales es el objetivo de la campaña Algo Nuestro se Quema. Esta iniciativa la impulsa el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Algo Nuestro se Quema es la campaña impulsada por la Secretaría de Gestión de Riesgos que busca prevenir los incendios forestales en el país. Además de concienciar a los ciudadanos sobre lo indispensables que son los bosques para el ambiente. La concientización se realiza a través de mensajes radiales, televisivos y en las redes sociales con personajes importantes o representantes de las provincias. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, la mayoría de incendios forestales se producen por descuido humano. Por ello piden que se eviten estas acciones. Lanzar colillas de cigarrillo encendidas sobre la vegetación. No apagar completamente una fogata. Dejar en el bosque objetos de vidrio, es decir, con el calor y en contacto con la vegetación, se seca y produce fuego. Y no controlar las quemas agrícolas. Según la entidad, a estas causas hay que agregar que algunos incendios son provocados por personas irresponsables, quienes juegan con fuego sin medir el daño que causan a la naturaleza. Las autoridades solicitan denunciar si conocen quienes atentan contra la naturaleza, pues hay que tomar en cuenta que un incendio forestal es el fuego que se propaga sin control, especialmente en las zonas rurales, afectando la vegetación como árboles, matorrales, pastos y cultivos. En los últimos años, desde el 2012 hasta el 2016, los incendios forestales a escala nacional han cobrado la vida de 14 personas. Las provincias más afectadas fueron Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Manaví, El Oro, Tungurahua. Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional. Inicio de Espacio Promocional. Vamos a seguir! Si lo que quieres es vivir una aventura natural, el Parque Nacional Podocarpus es tu próxima parada. Ven y vive la naturaleza. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de Espacio Promocional. En las noticias del mundo les contamos que tras nueve meses de ofensiva, las fuerzas iraquíes liberan a Mosul del grupo Estado Islámico. Mientras que en Guyana, reclusos de una prisión provocan incendio y cuatro de ellos se dan a la fuga. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Después de nueve meses de ofensiva, las fuerzas iraquíes liberan Mosul de manos del grupo Estado Islámico. La bandera nacional sustituye en las calles de la ciudad a la de los yihadistas y tanto civiles como soldados festejaban la victoria. La pérdida de Mosul supone un duro golpe para los extremistas. Durante sus tres años de control la consideraban su capital en Irak. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, acudió este domingo a la zona para declarar la liberación de la ciudad y conocer de primera mano las operaciones del ejército. Sin embargo, el panorama es desolador. La ciudad se encuentra en ruinas, hay barrios enteros reducidos a escombros, miles de personas han muerto y más de un millón se han visto obligadas a abandonar la ciudad. En la ribera del río Tigris aún se escuchan tiroteos, ya que algunos yihadistas resisten decididos en luchar hasta el final, mientras que otros se han infiltrado entre los civiles que han regresado a la ciudad. Un oficial murió y siete resultaron heridos el domingo en una prisión de Guyana, tras un incendio provocado por reclusos que permitió la fuga de cuatro de ellos. Según las autoridades, los fugitivos son cuatro peligrosos criminales, entre ellos un condenado a muerte en febrero por el asesinato de 12 personas. Otros detenidos aprovecharon la distracción de los guardias para hacerse de armas y atacarlos. Muchos reclusos fueron sacados de la cárcel y llevados a un club de policías ubicado frente a la prisión, donde rompieron botellas de ron y vodka, empaparon sus ropas y con encendedores de cigarrillos las convirtieron en teas, con las que destrozaron el local. El ministro de Seguridad Pública aseguró que más de un millar de presos fueron reubicados en el patio de otro centro de reclusión y que 300 de ellos serán enviados a otras prisiones que deberán hacerles un lugar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el lunes por unanimidad una nueva misión en Colombia para ayudar a los ex-rebeles de las FARC a reintegrarse en la sociedad. El inicio está fijado para el 26 de septiembre, cuando finaliza la misión encargada de verificar la entrega de unas 7000 armas por parte de los ex-guerrilleros, un proceso ya completado. La resolución fue presentada por Reino Unido, cuyo embajador ante la ONU dijo que Colombia ha ofrecido un faro de esperanza al mundo, donde en demasiados lugares la guerra es la norma. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha ampliado este domingo en Cracovia su lista de lugares de interés para la humanidad. De entre todas las candidaturas se ha seleccionado el Distrito de los Lagos, en el noroeste de Inglaterra, destino famoso por su naturaleza, sus montañas y sus lagos, y que fue fuente de inspiración para los poetas del siglo XIX. También han entrado en la lista los vestigios arqueológicos de Afrodisias en Turquía y las canteras de mármol situadas al nordeste de esta antigua ciudad griega y que ahora se encuentran en el sudoeste de Turquía. El Muelle de Balongo en Brasil fue seleccionado porque para el Comité representan la huella física más importante del arribo forzoso de esclavos de África al continente americano. La UNESCO también ha decidido ampliar los edificios arquitectónicos de la Bauhaus en las ciudades alemanas de Weimar y de Sao y la Escuela Sindical ADGB en Bernau. En Estrasburgo, en el noreste de Francia, el centro histórico de la ciudad, que ya forma parte del patrimonio de la UNESCO, se ha ampliado hasta la ciudad nueva. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias por ver el video.